Atención, antes de ver esta película, recomendamos ver primeramente el documental A Un Paso de la Eternidad, para comprender lo cerca que está por acontecer el arrebatamiento. Atención, antes de ver el documental A Un Paso de la Eternidad Atención, antes de ver el documental A Un Paso de la Eternidad La entrada a los cielos, todo el firmamento Se conmoverá Su sola presencia será nuestro gozo Atención, antes de ver el documental A Un Paso de la Eternidad En toda su gloria Ahí le veremos Ahí le veremos Al Señor, nuestro Salvador A Un Paso de la Eternidad A Un Paso de la Eternidad Nosotros seremos cambiados Y arrebatados Para ir con Él A Un Paso de la Eternidad 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 Humanidad marijuana El Señor, nuestro Salvador ¡Gracias! 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 ¡Sans huiles, sans fuir, ils sont très vides! ¡Wow! Alors qu'on n'y pense pas! ¡Oui! Alors qu'on n'y pense pas, on doit être très vigilante et prier tout en disant ¡Oh oui! ¡Vien, Seigneur Jésus! ¡Amen! L'Esprit et nous qui sommes l'épouse disons ¡Vien, Seigneur Jésus! ¡Oui! ¡Amen! ¡Vien, Seigneur Jésus! ¡Directo! ¡En ramos a él! ¡Tres! ¡Dos! Bienvenidos a su programa Tiempos del Fin El reportaje de hoy Israel, Pueblo Escogido de Dios Israel, considerada entre las naciones más pequeñas del mundo paradójicamente es la que más aparece hoy en los titulares de las noticias del mundo entero es tanta su importancia y su influencia que ha trascendido a nivel mundial en diferentes áreas en lo económico los hombres más ricos son judíos en lo científico la nación más prolifera con los más grandes inventos y descubrimientos es Israel en lo cultural los hombres más famosos son judíos en lo religioso un hombre judío Jesús partió el tiempo de nuestra era antes de Cristo y después de Cristo es la única nación creada por un alto soberano de Dios geográficamente está en el centro de la tierra y Jehová la define como la niña de su ojo que promete bendiciones para los que la bendicen y maldiciones para los que la maldicen Israel y su ciudad santa Jerusalén tiene la clave del futuro lo que ocurre en el ensayo judío afecta lo que Dios está haciendo en el resto del mundo de modo que mientras mejor conozcamos a Israel más comprenderemos las cosas por venir así de claro la nación de Israel es el reloj profético de Dios hoy tenemos un programa muy especial sobre profecías bíblicas y que mejor a un judío rabino para explicarnos que es el Torah y el Antiguo Testamento y ahora como hermano en Cristo nos llevará al estudio del Nuevo Testamento y así descubriremos grandes cosas hermanos este programa fue grabado en la casa del hermano judío Moshe Cohen esperamos lo disfruten y sea de bendición corre video la paz sea con vosotros soy judío mesiánico porque creo en Jesús el Mesías pero la palabra de Dios solo habla de tres tipos de personas israelitas iglesia y gentiles ahora ya soy parte de la iglesia porque el Mesías Jesús vive en mí soy templo de él y ya no necesito estar de negro por el luto de no tener un templo físico en Jerusalén la sangre de Jesús el Mesías me hace digno ante la presencia del gran yo soy y no necesito más del quipaje al ver la puerta dorada cerrada desde su casa hermano Juan sabemos que un día el Mesías pondrá sus pies ahí ¿cree usted que el Mesías viene pronto? si el viene pronto Israel y su iglesia lo esperamos ya en hebreo lo decimos Matai Tagia Mesías Katum Ayom Abad y Becolot Ishma Yeshua o Jesús nos lo dice orando y velando en todo tiempo estar preparados porque el Mesías vendrá a la hora que no pensáis ahora hermanos iglesia veamos el panorama profético desde el punto de vista del antiguo testamento y Torah y lo compararemos con el nuevo testamento y veremos que nuestra redención está a las puertas aleluya si ven Jesús el Mesías para estudiar profecías debemos seguir el mismo sistema de los grandes hombres en el pasado que se dejaron ser utilizados por Dios para cumplir sus planes propósitos como fue en el exilio babilónico donde Estras y Daniel entendieron literalmente la profecía y no la interpretaron alegóricamente con espiritualizaciones o interpretaciones privadas el error más grande al estudiar profecías es espiritualizarlas porque provoca lo que la misma palabra de Dios detesta interpretaciones privadas vámonos literalmente en este estudio y descubriremos la clave para entender el panorama profético de estos los últimos días el día y la hora nadie lo sabe solo Dios el gran yo soy pero si entenderemos que en cualquier momento puede ser nuestra redención mi nación Israel es el reloj profético de Dios en el año 70 después de Cristo por su desobediencia Dios mi pueblo fue esparcido a los cuatro confines de la tierra todos sus habitantes todos los israelitas se fueron a vivir a otras naciones expulsados por el imperio romano cumpliéndose esta profecía literalmente literalmente también fue el cumplimiento de la profecía de la restauración de la nación de Israel milagrosamente el 14 de mayo de 1948 volvió a nacer Israel como nación quien oyó cosas semejantes quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez y la nación de Israel nació de una vez por todas con su propio territorio leer correctamente la palabra de Dios nos lleva a descubrir que la fecha 14 de mayo de 1948 está escondida en la misma santa palabra de Dios para los que estudiñan la Biblia y estudian la profecía señala la casa de Israel y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel el número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos yo te he dado los años de su maldad por el número de días 390 días así llevarás tú la maldad de la casa de Israel cumplidos esto te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días día por año día por año te lo he dado en este pasaje el profeta Ezequiel afirma claramente la señal de la restauración de la nación de Israel que cada día representaba un año bíblico que es de 360 días de castigo al pueblo judío de no tener una tierra o nación ahora asume 390 más 40 igual a 430 años bíblicos menos 70 años de cautiverio del pueblo judío bajo el imperio babilónico es igual a 360 años bíblicos y la palabra dice y si aún con estas cosas no me oyeres yo volveré a castigarlos siete veces más por vuestros pecados como Israel no se arrepintió multiplique 360 por 7 es igual a 2500 años bíblicos o 2483.8 años de nuestro calendario gregoriano que es de 365 días ahora la última resta 2483.8 años del calendario gregoriano menos 536.4 que fue el año en que terminó el cautiverio babilónico y fue en el mes de Nisán del calendario hebreo ahora si hacemos la resta el resultado que nos da es 1947.4 ahora si ajustamos el tiempo en que dio inicio esta profecía y corregimos el año cero que no existió antes de Cristo y después de Cristo sorpréndase y dele gloria a Dios la fecha es 14 de mayo de 1948 el regreso del pueblo israelita de todos los confines de la tierra Israel ya como nación nuevamente ha hecho que varias profecías se cumplan en cadena y tener listo el escenario como el panorama profético para que en cualquier momento venga Jesús el Mesías y me llevó el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Dios tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oí palabra del Señor así ha dicho el Señor Dios a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor y miré he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu es como está actualmente mi nación que existe pero aún no se rinde a Jesús y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho el Señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel la restauración de la nación de Israel trajo varios problemas entre sus nuevos habitantes en 1948 porque los israelitas que regresaban venían con otro idioma diferente al hebreo este había desaparecido también sin embargo el idioma hebreo el Señor lo ha restaurado nuevamente y hoy es el idioma oficial de Israel también en Israel se ha visto el cumplimiento profético desde su restauración de ser el desierto a ser la rosa que ha florecido del Carmelo y del Sarón sus campos tienen árboles frutales que lo hace un gran exportador de cítricos hoy las ruinas de sus ciudades han sido redificadas y ahora son habitadas sus grandes ciudades la novilla roja o bermeja dejó de existir pura sin manchas desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo ahora ya se vuelven a ver sin manchas o lunares y estas cenizas de estas vacas servirán para la purificación de las inundicias en la semana 70 Satanás siempre ha tratado de destruir a Israel por ser el pueblo escogido de Dios ha utilizado diferentes formas y medios en el pasado para lograr su objetivo como fue con el imperio babilónico medopersa griego y romano y no ha podido ahora en estos los últimos tiempos está utilizando algunos miembros de la iglesia para tratar de suplantarlo o desplazar a Israel con doctrina de hombres torciendo y manipulando la palabra con el objeto de borrarlo parcial o totalmente de los planes de Dios olvidan algunos cristianos el gran misterio de Dios que tiene para Israel en los postreros tiempos de cambiar su corazón de piedra a un corazón de carne y poner un espíritu nuevo ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito ciertamente ahora no hay diferencia entre judío y griego no hay diferencia entre la iglesia e Israel no hay diferencia entre el hombre y la mujer ante Dios todos somos iguales pero lea bien la palabra pero es para los que lo invocan esto quiere decir que somos iguales pero cada uno tiene su papel y propósito ante Dios el hombre y la mujer son iguales ante Dios pero el hombre es la cabeza y la mujer la ayuda idónea en el hogar Israel y la iglesia son iguales ante Dios cuando le invocan pero cada uno tiene sus propósitos y promesas ante Dios nuestro señor Dios es un Dios de pactos y lo que prometió Israel lo va a cumplir él no cambia él es el mismo de ayer hoy y siempre si ha leído con atención y cuidado la palabra de Dios verá que el nuevo testamento será una gran herramienta de bendición para el pueblo de Israel en la semana 70 cuando nuestro señor Dios les haya cambiado su corazón de piedra a uno de carne y reconozcan a Yeshua a Jesús como su Mesías el libro de Santiago va dirigido a las 12 tribus de Israel dispersas en ese tiempo por el anticristo cuando vuelvan a sufrir persecución veamos la diferencia entre Israel y la iglesia Israel es un pueblo terrenal la iglesia es un pueblo celestial Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal la iglesia tiene promesas espirituales con recompensa celestial a Israel Dios le mandó separarse del resto de las naciones a la iglesia le dice ir a todas las naciones Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Levi en la iglesia todos somos sacerdotes los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios la iglesia tiene libertad Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre la iglesia tiene un sumo sacerdote santo y perfecto y eterno en Jesús el Mesías en Israel Dios habitó en el tabernáculo en la iglesia en cada creyente en Israel el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba en la iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda a morar en ellos la ley fue dada para Israel la gracia para la iglesia el judaísmo es una religión el cristianismo es una regeneración la salvación la salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley en la iglesia es por medio de la fe y no por obras la pascua es para Israel la cena del Señor es para la iglesia Israel tiene provisión de comer cierto tipo de carne en la iglesia hay libertad a Israel Dios le mandó hacer guerra a sus enemigos en la iglesia Dios nos manda amar a nuestros enemigos en la religión judía existen sacrificios temporales en la iglesia tenemos un solo sacrificio con eficacia eterna la unción con aceite para Israel la unción con el Espíritu Santo para la iglesia el sabat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel en la iglesia el domingo es el día del Señor Israel es alertado orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o sabat la iglesia es alertada por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra en el monte de los olivos la iglesia tendrá su encuentro con el Señor en las nubes Dios a Israel enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y los juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos a la iglesia envía a Jesús el Mesías porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por lo tanto alentados los unos a los otros con estas palabras a la iglesia se le ordena predicar el evangelio hoy a tiempo y fuera de tiempo y de no hacerlo Dios cortará al cristiano que no dé fruto y gane almas para Cristo usted puede cantar como ruiseñor predicar tremendamente profetizar grandes cosas hacer grandes milagros echar demonios fuera pero si usted no gana almas para Cristo será cortado será quitado al no cumplir con la gran comisión de llevar el evangelio de la gracia a toda criatura Israel pueblo acostumbrado a vivir en guerras cautiverio y persecuciones será el encargado de llevar el evangelio del reino a todo el mundo en la semana 70 los 144 mil de las 12 tribus de Israel serán los únicos sellados por Dios en ese tiempo para no sufrir daño alguno de los juicios de la ira de Dios la semana 70 o angustia de Jacob empezará cuando Yeshua el Mesías el león de la tribu de Judá la raíz de David el cordero inmolado abra el libro y desate los siete sellos de la ira de Dios al mundo entero entonces aparecerán los cuatro jinetes del apocalipsis en el escenario profético entrará primero el caballo blanco y es cuando dirán paz y seguridad inmediatamente destrucción repentina vendrá cuando entre el segundo jinete y quite de la tierra la paz el tercer jinete vendrá con hambre y después el cuarto con mortandad y morirá la cuarta parte de los habitantes de la tierra otra tercera parte de la humanidad morirá nuevamente por guerra cuando se abra el sexto sello y se produzca un gran terremoto el sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna se convertirá en sangre este gran terremoto su intensidad mundial será tan grande que andará la tierra como briaga y sus cimientos temblarán y se quebrarán tenga sentido común los tsunamis que se formarán y se impactarán en todas las costas del mundo se acelerarán aún más los deshielos polares glaciares y el nivel del mar se incrementará y todas las islas mundialmente desaparecerán donde habitan actualmente más de mil millones de personas reduciendo la población del hombre en la tierra también se impactará contra la tierra un meteoro y una estrella los impactos serán tan devastadores que provocarán terremotos y tsunamis mundialmente con una gran cadena de efectos y secuelas que provocarán muerte hambre angustia y desesperación de todos los habitantes de la tierra el agua se contaminará y la beberán con angustia y con medida y morirán muchos hombres en los juicios de Dios que tiene para la tierra para probar a sus moradores si aún con esto alguien sigue confundiendo iglesia con Israel tribulaciones con gran tribulación esto es una mega dilipsis una mega tribulación entonces está demostrando desconocimiento de la palabra y lo que es peor está minimizando los juicios de la ira de Dios para la semana 70 y gran tribulación que estará llena de angustia muerte y horror como nunca antes ha habido y ni la habrá para probar a los moradores de la tierra la palabra de Dios es clara el arrebatamiento será la hora que no pensáis aquí hay un factor sorpresa que debemos tomar en cuenta y esto puede ocurrir hoy que es cuando menos pensamos que pueda venir y será a la final trompeta no dice a la última trompeta lea bien por favor es singular y no plural esto es a la final trompeta no dice trompetas y vea quien toca la trompeta en el arrebatamiento es el señor mismo y en los juicios de la ira de Dios es un ángel y ni siquiera es el mismo es el séptimo ángel el quien toca la última trompeta con estas diferencias podemos darnos cuenta que son dos eventos completamente distintos uno del otro en el pasado mi pueblo Israel nunca entendió el tiempo de su visitación vino Jesús el Mesías y no entendieron ahora la iglesia está en una misma situación no entiende los momentos proféticos que vivimos hoy no sabe que en cualquier momento venga Jesús el Mesías y se lleve a su iglesia santa y pura en el arrebatamiento la palabra es clara como los días de Noé no entendieron vino el diluvio y se los llevó a todos y hoy muchos no entienden es más su comportamiento y actitudes de estos que se dicen cristianos demuestran inmadurez y falta de respeto a la palabra de Dios muchos duermen en sueños profundos que no les deja ver sus errores como ha conseguido el enemigo robarnos el terreno hemos comendado hacer murallas olvidando lo primero que no hay cristianismo verdadero detrás de una careza si no reflejamos a Jesús perdemos nuestra meta ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años no lloréis solo duerme nuestra muerta lo que te pasa iglesia amada que no reaccionas solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar antes antes morían abrazados en la arena del circo romano hoy discutense adorar hay que alzar o no las manos uno cree en profecías y otros no unos predican la fe y otros el amor uno habla en lenguas y otro presume de virtud y el mundo muere 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 sin ver la luz ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años no lloréis no duermes nuestra muerta que te pasa iglesia amada que no reaccionas solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar Jesús se levantó de la muerte y acaso si no habrá quien te despierte ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años no lloréis solo duermes nuestra muerta que te pasa iglesia amada que no reaccionas solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar ojalá el maestro pueda sentir como dijera hace años no lloréis solo duermes nuestra muerta que no respetan y le dan su lugar a la palabra de Dios como entenderán que ya vivimos los últimos tiempos cuando sabrán que la parábola de la higuera es Israel entenderán que esa rama tierna fue Israel en 1948 sabrán que las hojas que brotaron a esas ramas fue cuando Israel conquistó nuevamente Jerusalén en 1967 en la guerra de los seis días sabrán que somos la última generación bíblicamente la noche la noche está avanzada y se acerca el día ya se oye el clamor mundial de las vírgenes sensatas ahí viene el esposo salir a recibirle en las vírgenes mi Jesús viene ya viene ya viene ya mi Jesús viene ya viene ya por su pueblo que le hagan en el lugar en las vírgenes mi Jesús viene ya eso es la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia Jesús va a la escala y 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 va a la escala Jesús viene ya Jesús viene ya prepara Jesús viene ya rápida Jesús ven ven escuché su voz no indurir tu corazón el día del Señor verrá como un ladrón en la noche vamos y vamos a ti Jesús viene subito porque tenemos que nos por a contas con Jesús porque Él está para llegar pronto Jesús viene ya Jesús viene ya viene ya y tienes que aprovechar el tiempo prepárate Jesús está en el hoy en la noche la noche de la noche El Señor nos dejó su palabra para que pudiéramos conocer el tiempo de su venida. Y el tiempo de su venida está cerca. Este es el tiempo de la venida del Señor. Hoy es tiempo de santificar nuestras vidas y apartarlas. Para encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes. Jesús viene pronto. Shalom, Khaberim. Yeshua ha-Mashe'a bo-Mahar. Anak no-Same'a-Meor. Le-Hitra'ot, Khaberim. Hashem e-Barekot-Heum. Desiakadosh Baruku Islach. Be-Mirad y Amen o Atam. Miseach y Tizkin. Kulze y Ha-Kem. Amen. Be-Ken-I-Ratsun. Honey. What are you doing here? I was worried about you. I was praying for you. Because you promised you would go to church today. I promised. So what if I promised? I was out with my friends. This is my life and what I do with it is up to me. I'm the head of this family. Who are you to tell me what to do? None of your business. I know it's your life. But I'm your wife. I care about it. And I know Jesus does too. Jesus. Jesus. That's all you've ever seen to talk about. Jesus. What about money? I can't live without money. You want to live in a nice house and then we've got to earn money. You want to drive a car and then we get that Jesus. I don't want Jesus. I want money. Money. No. 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 What you did was right. Forgive me. Jesus. No. I want to die. No. Take me. God. No. 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 Oh God. No. ¿Cuántos vivirán esto por cerrar su corazón a escuchar la palabra de Dios? Y mejor seguir en sus tradiciones y costumbres. Buenos días. Dios me bendiga. Mira un fallecito. Amigos, hoy es día de salvación. Este día es muy especial. Jesucristo les ama. Y Él está con los brazos abiertos. Amén, mamá. ¿Qué pasa si no? Son fanáticos, hijo. Les gusta perder el tiempo. Los tiempos se están acortando. Está llegando el fin. ¿Qué pasa si no eres? Vámonos, vámonos. Los terremotos, los terremotos, las hambres, las guerras, las naciones se levantarán contra naciones, los reinos contra reinos. Es el momento de salvación. Es el momento de salvación. Solamente tienes que seguir los pasos que yo te dé. Yo quiero que repitas conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy vengo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero vivir una vida santa relacionada contigo. Te pido, Señor, que vengas y que te hagas dueño de mi vida. Y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy damos gracias a Dios por la salvación que ha venido a su corazón para aquellas personas que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Mira, la vida es el rock, la música. Dale, cómo no se puede perder el tipo de tonterías. Este día es muy especial. Este hombre está loco. Ya no se echó a perder este momento tan bonito entre tú y yo. Oye, estás loco. Aquí no es una iglesia. Eres un desastrescioso. Molestas aquí a la gente. ¡Ya cállate! Yo quiero que tú vengas y que recibas al Señor y al Espíritu como tu Señor y a tu Salvador. Abre tu corazón ahora a este momento. Aquí estaba el barriereo, lo acabo de ver. ¿Dónde estaba? ¡Son brujos! ¡Ya desaparecieron! Aquí estaba. ¿Dónde está? Oye, yo vi una luz. ¡Fueron los marcianos! ¿Dónde está? No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo. ¡Está vengo, está vengo! Aerolíneas Star South de Argentina anuncia la salida de su vuelo 417 con destino a Buenos Aires y Montevideo. Todos los pasajeros pasar a la sala B para estar abordando por la puerta 5. Bueno mi amor, mi pueblo está lista, es hora de partir, te llamo llegando. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, que todo salga bien. ¿Qué nos queremos por ti? Ah, ya vas a empezar con eso otra vez. Quiero volver a oír esto otra vez. Mi amor, te amo, esto va a partir. Papito, te quiero mucho. No quiero que te quedes, Jesús viene pronto. Ah, tú también. Esta es la última vez. ¡Mi hijo! ¿Y ese rojo por qué grita? ¿Qué le pasa? No sé. Está re loco. Para muchos será la última vez. Después sus gritos quedarán en el aire ante la indiferencia de la gente. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, I thank you that you died for me on the cross. I thank you that you died for me on the cross. Tonight I recognize that I am a sinner. Tonight I recognize that I am a sinner. And that you died for my sins. That you died for my sins. I open my heart to you and I ask you to come in as my Saviour and my Lord. Thank you Lord Jesus that you have heard this prayer and that you are now in my heart. Amen. Oh, that's great. Oh, thank you. Thank you. Well, it is past your bedtime. Shall we go to bed? Okay, would you say goodnight to Claire then? Goodnight. Goodnight Hannah. Goodnight. Goodnight Hannah. Speak well. Oh Claire, if it wasn't for her I'd be gone. I'd be divorced. I wouldn't be putting up with all that violence and everything. It scares me so much. One day he's going to do something. Something foolish. He's going to even end up killing me or Hannah. Listen, you don't have to be scared. Remember, Jesus is with you now. You asked him into your heart, remember? We can pray for him. Let's pray for him. We know that God is with us and with you especially. Okay. Alright, let's pray. Amen. If God is for us, who can be against us? Where do you think you're going? And what is she doing here? Where's my little girl? She's in bed. Okay, she's asleep. Well, if she's in the bed you should be there too. Why don't you go there now while I talk to your little Christian friend, huh? Why don't you go? Why don't you go there? Go! 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 This is the last time you invite your friend over without my permission. You're going to pay, eh? You're going to pay! I'm coming for you. Why are you defying me? You come back here, woman. I'm coming for you. Where are you at? Where are you? I'm coming for you. Pastor, ¿qué le hizo dejar su casa, su país, su costumbre, sus hijos y dejarlo todo para venir a este país a evangelizar? Bueno, porque estoy enamorado de Cristo y lo único que estoy haciendo es cumplir con el gran mandamiento de la gran comisión que dice el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, si todos estuviéramos enamorados de Cristo como usted, ¿no cree que ya hubiésemos evangelizado el mundo? Amén. Tienes razón, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos los cristianos no están enamorados? Porque no todos los cristianos viven de acciones. La gran mayoría de los cristianos vive de emociones porque es más fácil tomar una actitud pasiva dentro de la iglesia que hacer un compromiso con el Señor y salir al campo misionero. Eso es lo que hace a una iglesia débil, enfermiza, anémica, que no toma un compromiso firme del Señor. ¿Y a usted por qué le dio por evangelizar? Porque así como la Biblia está llena de bendiciones, de promesas, también Dios nos está demandando que si nosotros no cumplimos con llevar la palabra a los perdidos y ellos mueren, Dios nos va a demandar su sangre. Porque dice el Señor que todo pámpano que no da fruto será cortado. Será cortado. ¡Qué horror! Tener que ser demandado por el Señor por ser estéril y no traer fruto. Fruto, fruto. Buenos días. Nosotros venimos a compartirles la palabra. Ya les he dicho unas veces que no los quiero desparados en la puerta de la casa. ¡Que se vayan! ¡Oiga! ¡Que no saben nada de esto! ¡Váyanse! ¡Miráquense que no tienen nada que hacer aquí! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Venimos a compartirles la palabra! ¡Otra vez ustedes! ¡Ya les he dicho que no quieren! ¡No, no, 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 no! ¡Váyanquense de aquí! ¡O quieren que les raje la cara! ¡Calma, hermano! ¡Calma! Si Dios es con nosotros, viene en contra de nosotros. ¡Ah, espera, espera! ¡Ah, aleluya eso de nuevo! ¡Ay, la partida de locos eso! ¡Ahí viene, mír! ¡Ahí viene! ¡¿Dónde está aparecido?! ¡No puede ser! ¡¿Qué está pasando?! ¡No puede ser! ¡¿Qué sucede?! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡No! El arrebatamiento Para la Iglesia Verdadera de Cristo, las vírgenes sensatas, será el momento más glorioso de encontrarse en las nubes con su amado Señor Jesús, el Mesías. Para la Iglesia Verdadera, no hay obstáculos o pretextos para buscar y escuchar la Palabra de Dios, no importan las distancias, condiciones y el momento. Siempre van con gozo en todo tiempo y nada las desalienta. Las adversidades las han dejado en las manos de Jesús, el Mesías, y en su corazón solo habitan los dones del Espíritu Santo, y no hay lugar para las obras de la carne. Y que así se han entendido sus palabras, así que nos alimente cada día, Señor, y que decidí estar en su camino, lleno de la luna, de los poderes, de la inteligencia, de la alma, del Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Ah, gracias, Señor, gracias, Señor, son nuestros hermanitos. Adelante, adelante, hermano, adelante a recibir la Palabra del Señor. Están llegando, gracias, Señor, por la venida de nuestros hermanos. Oh, hermanita. Bienvenidas, hermanita, bienvenidas, hermanita, gracias a Dios, pasen, adelante, adelante. Hermanas, avancen, hermanas, hermanas, gracias, Señor, gracias, Señor, por la la vida de cada uno de nuestros hermanos. Adelante. Bienvenidos, hermanos, que estamos todos aquí reunidos hoy para alabar al Señor. Amén. Hermanitos, el versículo que tenemos es que nos vemos todos como hermanos. Amén. Hermanitos, no perdamos nuestro primer amor con el Señor. Mantengámonos con Él hasta la eternidad. Hermanitas, seguimos adelante con ese amor, con esa fe, con ese crecimiento del Señor. Amén. Amén. Desafortunadamente, dice la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La verdadera iglesia de Cristo son sólo las vírgenes prudentes. Cuidan con temor y temblor su salvación, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Las congregaciones o grupos cristianos están formados por vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas son las que conocen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Están en las obras de la carne. Todos ante Dios somos pecadores y nuestro corazón y presencia ante Él es tan sucio. cuando recibimos a Jesús el Mesías como nuestro Señor y Salvador es cuando cambiamos esas vestiduras de sucias a limpias ante Dios y es sólo por la sangre del Cordero de Jesús el Mesías que se sacrificó por nosotros en la cruz como podemos ser justificados y limpiados de toda mancha de pecado para ser dignos en la presencia de Dios. Las vírgenes insensatas en su caminar cristiano ahora aparentemente han dejado su pasado saludan y hablan con amor sin embargo tienen enemistades con miembros del propio cuerpo de Cristo tienen una falsa benignidad pero sus pleitos y discusiones les quita el gozo muestran una cara con paciencia sin embargo los celos los consume y les quita la paz tienen iras o enojo al ver que otros hermanos igual que él le den indicaciones las contiendas ya habitan en él y el siguiente paso son las disensiones o divisiones por chismes o malos entendidos otros en su crecimiento han distorsionado la palabra y caen en herejías o en envidias todas estas son también obras de la carne y los que la practican no heredarán el reino de Dios si usted piensa como virgen insensata y quiere justificar su salvación hágalo está en su libre albedrío pero si Dios no perdonó las ramas naturales que es Israel tampoco a ti te perdonarán ese día para muchas vírgenes insensatas será lloro y crujir de dientes hoy venimos a alabar a Jesús venimos a exaltar su nombre como iglesia la esposa y el espíritu dicen ven esa es una realidad tú eres la esposa de Jesús eres la iglesia comprada con precio el precio fue la sangre derramada en la cruz del calvario amén y sin santidad nadie absolutamente nadie verá a Jesús como está tu vida esperamos la venida de aquel que nos lavó con su sangre amén y es necesario que tú y yo estemos limpios delante de su presencia cada día en todo tiempo en todo momento es necesario que tú y yo escudriñemos repitemos nuestro corazón no podemos vivir en adulterio en fornicación y estar en este lugar levantando nuestras manos no podemos tomar a la ligera la vida cristiana es necesario que tú y yo meditemos bien en esto hay adulterio en tu vida estás en fornicación la pregunta hoy es esta iglesia como estás tú hoy quiero que tú y yo escudriñemos este cáncer y con este cáncer le digamos al Señor Señor mi corazón es tuyo yo quiero alabar tu nombre y quiero vivir en santidad Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar con manos limpias corazón puro para ti cuidaré mis ojos cuidaré mis manos cuidaré cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo malo no te quiero fallar jamás cuidaré una vez más cuidaré mis ojos cuidaré mis ojos cuidaré mis manos cuidaré 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 mi corazón pero qué pasa por qué tanto escándalo en la casa del Señor pastor pastor que irreverente como se ha ido apenas va a comenzar el servicio por eso por eso está por eso está la iglesia como está por eso está la iglesia como está que han desaparecido que han desaparecido ya no hay nadie no 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 ¿Por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué me dejaste? ¡No! ¡No! ¿Por qué nos quedamos nosotros, Padre? Si nosotros hicimos cosas en tu nombre, Señor echamos fuera demonios Predicamos en tu nombre, Señor, fuimos a la cárcel ¿Por qué? ¡Por qué, Señor! Porque nosotros solo fuimos oidores de la palabra Y... y ellos... y ellos eran las de tu nombre ¡Por, Padre, ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos, Señor! ¡No! ¡Ayúdanos! Pero no peguéis Ni des lugar al diablo El coraje, las iras, los pleitos Son cosas que no agradan a Dios Y hoy, a muchos cristianos, nos es difícil reconocer estas actividades que practicamos en la vida diaria Nos hemos familiarizado con ellas Y no nos damos cuenta de que abren las puertas al diablo ¿Cuántos de nosotros, antes de venir al servicio, discutimos? ¿Nos peleamos en casa? Tardísimo, como siempre ¡Apúrate, imbécil, que se nos hace tarde ya! ¡Ay, amor, deberías de tener un poco de comprensión, como lo tienes con tus hermanos, que me imita siempre en su vida, con ver, conciente! ¿Y cuántos de los que estamos aquí, provocamos a ira? ¡Vete a desayunar! ¡Mi vida, vete a desayunar! ¿Que estén desayunó? ¿Qué es eso, mamá? ¿Lo mismo? ¡Apúrate, que se va a friar! Tú sabes que la comida fría no me gusta ¡Tájenla a ustedes! ¡Vámonos! ¡Ya es así tarde para la congregación! ¿Cuántos de aquí tienen doble personalidad o doble cara? Nos comportamos diferente en nuestra casa, trabajo, escuela Estamos aquí, de otra manera, con carita de ángel Hermanos, nosotros, muchos de nosotros Hacemos las mismas cosas que hacíamos antes de haber conocido la bendita palabra de Dios ¿Qué creemos? ¿Realmente creemos que engañamos a Dios? Hermanos, la palabra es clara En Lucas 21, 36, el Señor Jesucristo nos dice Velad pues, en todo tiempo, orando que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Y estar en pie delante del Hijo del Hombre El regreso de Jesús por su iglesia santa y pura está cada vez más cerca Y muchos de nosotros no estamos orando ni velando para escapar de la ira que vendrá Después de que esta iglesia haya sido quitada ¡Arrebatada! Amén Gloria a Dios Esto es lo que vamos a engañar el domingo ¿Alguna duda? No, está bien ¿Qué? No, más no Ándale, de veras, vámonos No, de verdad, vámonos ya De verdad, mira, ¿qué te parece si mejor no ensayamos? Mejor nos vamos por ahí a... Bueno, nos vemos, chavos, ¿eh? Velad pues, en todo tiempo, orando que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Y estar en pie delante del Hijo del Hombre ¡Por qué, Dios! ¡Adiós! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué él me transporta así, Señor? ¿Por qué así se la amábamos también nosotros? ¡Mamita! 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 ¡No eres asustible! ¡ ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¡No, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¡Hipocrita! ¡Hipocrita! ¡No, señor! ¡Yo no quería llenarme! ¡No, no, no, no! ¡Hipocrita! 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 ¡Pueblo cristiano! ¿Hasta cuándo vas a continuar con las obras de la carne? Murmuración, chisme, mentira, engañando y siendo engañados. ¡Es tiempo de volver a Dios! ¡Es tiempo de buscar su rostro! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿En dónde está el pastor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo cuál, mi amor? Pues la lavadora, la lavadora sigue descompuesta desde hace días. La fachada, ni se diga, no la has podido pintar. El foco del pasillo. Tiene tres días fundido. Mi amor, tú sabes que estoy en un proceso de cambio y te pido mis disculpes. Yo sé cuáles son mis obligaciones. Te he demostrado en esos años que no soy irresponsable. Y las voy a hacer, nada más que... Pues así como obedeces al pastor con el diezmo y la ofrenda en el momento que te pide, así deberías de hacer con las cosas de la casa. Pero no, a mí me omites. Mi amor, discúlpame, pero no estoy obedeciendo al pastor. Estoy obedeciendo a Dios. Recuerda que en la obediencia está la bendición, amor. Por eso estamos como estamos. Porque muchos cristianos se saben la palabra, pero no la practican, amor. Ya vas a empezar. ¿Con que tú eres cabeza del hogar? ¿Con que tú siempre tienes la razón? Ah, pero una cosa sí te digo. Que el que buen juez quiere ser, por su casa comienza. Y a ti te falta demasiado. Fíjate, vamos a chocar. Manejas como borracho. ¿O qué tan bien? Ahora te vas a justificar, mi amor. Queridos hermanos, el mensaje que acaban de escuchar es trascendental. Por favor, vívanlo, créanlo, porque de eso depende su vida. Ahora vamos a terminar este mensaje y a concluir el servicio de espirituos. Vengo a acercaros a uno. Espíjate, es tu hermano. ¡Mamá! ¡Gracias! ¡No me dejes, Padre! ¡Ahora sí voy a dar testimonio! ¡En mi escuela de ti no me dejes! ¡Pero llévame contigo! ¡Llévame contigo, Señor! ¡No me dejes, Padre! 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 ¡Por favor! ¡Papito, regrese, Señor Jesús! ¡Regresamelo! ¡Los voy a obedecer! ¡Ya no iré vestidas! ¡Regresame a mis padres! ¡No me dejes, Padre! 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 ¡Ay, Padre! ¡Señor! ¡Te llevas ya mi esposa y a mi no, Padre! ¡Te prometo que no le voy a hacer impiel! ¡No voy a adulterar más, Señor! ¡Pero no me dejes! ¡No me quiero quedar aquí, Señor! ¡Mi esposa! ¡No me dejes, Señor! ¡Llévame! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdóname! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por qué pasó! ¡Por qué a mí! ¡Por qué a mí! ¡Por qué a tu amor! ¡He escuchado tus pasados! ¡Por favor, no me pasamos! ¡Por favor, no me pasamos! ¡Por favor, no me dejes! ¡No me dejes, señor! ¿Por qué le dejaste el Señor? ¿Por qué le dejaste el Señor? Hermanos, vengan por acá. Hermanos, vengan. Hermanos, vengan, vengan por acá. Bienvenidos, mis hermanos. ¡Apúrense, hermanas! Hermanos, es un gozo tremendo para mí compartir aquí este campamento con ustedes. Y antes de orar y antes de empezar nuestra actividad, me gustaría que cada uno me dijera su nombre y de qué iglesia viene. Empezando por usted, hermana. ¿De qué iglesia usted viene? Pues conmigo. Pues yo me llamo María. Y vengo de una iglesia donde se predica el Evangelio puro. ¿Y usted, hermano? Bueno, yo me llamo Juliés y vengo de una iglesia donde se predica el Evangelio puro, pero verdadero. ¿Y usted, mi hermano? Bueno, yo me llamo Pablo, como el apóstol. Y vengo de una iglesia donde se predica el Evangelio que es puro, verdadero, re santo, porque es completo. ¿Y tú, mi hermano? Me llamo, Moisés. Y vengo de una iglesia donde se predica el Evangelio puro, verdadero, completo, pero te pido. Un momento, hermano. El motivo de esta reunión es para sentirnos y para amarnos como un cuerpo en Cristo. Y no para buscar los deseos de la carne, sino los dones del Espíritu. La iglesia de hoy está raquítica, enferma, anémica, debido a que buscamos precisamente los deseos de la carne y no los dones del Espíritu. Los chismes, las disensiones, las divisiones, lo que han hecho es separar más la iglesia. Y es hora, hermanos, de que busquemos el rostro de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por favor, comportémonos como cristianos que somos. Usted, hermano. Yo me llamo Esther. Hace poco que estoy en la palabra. Yo no sigo ninguna teología de hombres ni doctrina. Yo solo sigo a Cristo que murió en la cruz por mi pecado. Porque yo andaba en un mundo muy perverso, lleno de prostitución y droga. Pero Cristo me ha salvado. Por eso es que quiero seguir su palabra. Gloria a Dios por tu vida, hermana. Ojalá todos fuéramos así, que no anduviéramos mirando la paja en el ojo ajeno. Ya es hora de que busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Que busquemos su rostro. Porque el tiempo se acerca. Y Él no quiere doctrinas de hombres ni teologías, sino que lo busquemos a Él en espíritu. Y que nos acerquemos a Él cada día más. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Créanme, se los digo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue? ¿Dónde están? ¿Dónde han salido? ¿Qué fue lo que hicimos, Padre? Nos mintieron. Nos mintieron. Nos mintieron. Nos dijeron la verdad. Perdóname, Señor. Perdón. Reconozco que te quedé, Padre. ¿Dónde es ese pastor mentiroso? ¿Dónde está, Padre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime que me sentaste, Padre, Dios. Dime que me sentaste, Padre, Dios. Oh, pastores, que no cuidaron correctamente a sus ovejas, que olvidaron a la lastimada o herida, que no le dieron la palabra a tiempo, que sólo utilizaron el púlpito como el modo de vivir, más que un ministerio, que cambiaron la sana doctrina por un evangelio de prosperidad. Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Y saben qué significa eso? Todo lo que quieras lo vas a tener. Amén. Todo lo que quieras lo vas a tener. Gloria a Dios. No te preocupes. No te preocupes. Dios te ama y Dios te va a dar una casa. Amén. Gloria a Dios. Dios te va a dar. ¿La quieres que te cante? Amén. Sí, 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 sí. Los siervos de Dios somos reyes y sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Por lo tanto, como reyes tenemos que vivir. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Entonces, ¿no se conformen con una casa? Pidan la vieja anota y con piscina. Amén. Amén. ¿Usted quiere carro, hermano? ¿Y usted? ¿No lo diversifica, amén? ¿Dónde está la fe? ¿Y quién quiere, además de un carro, un buen trabajo? Pues haría bueno poder llevar a la esposa a pasear, a los hijos, a los parques de diversiones. Pues Dios se lo va a dar, hermano. Dios se lo va a dar, porque Dios le ama y Dios quiere tener a sus hijos como... Amén. ¿Ven? Amén. Dios. Ese es nuestro Dios. Él tiene más que darte. Gloria a Dios. Que tú que pedirle. Lo único que necesitas es pedirle. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Dios tiene mucho que darte, pero mucho. Hay para todos en la iglesia, a ver dónde están los jóvenes en la iglesia. Amén. Los jóvenes esforzados, amén, pues quiero decirles algo. ¿Quieren casarse? Amén. Pues si quieren casarse, pídenle a Dios, a varón o el varón que desean. Puede ser un varón alto, con ojos claros, ¿verdad? O una mujer bien bonita. ¿Eh? ¡Aleluya! ¡Eso es nuestro Dios, hermano! ¡Eso es nuestro Dios! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Qué pasó! ¡Hermano! 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 ¡No! ¡No! ¡No ha ido! ¿Qué pasó? ¡No ha ido! ¿Qué pasa? Déjeme, pastor, que se vayan. Así solo causan milición. ¡No pide, mi amor! ¡Fue el rapto! 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 ¿Qué pasó, pobador? ¿Qué pasó con esas listas explicaciones de amor de las que no sablabas? ¿Qué pasó con esas personas que ya fueron? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué será de nosotros, pobador? ¿Qué será de nosotros, Dios mío? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de los dos? ¡Oh, Dios mío, los niños! ¿Dónde están? ¡No tengo que dar! ¡No tengo que dar! ¡No tengo que dar! ¡Era una explicación, pastor! ¡Dime ahora! ¡Dime! ¡Con qué predicación vas a venir! ¡No es engañarte! ¡Maldadre del amor, pero no es desantimiento! ¡De bultas te amabrías! ¡Pero no es desantigar! ¡Muchas doctrinas! ¡Y mira! ¡Muchas empleados! ¡Tú! ¡Maldadre! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Ese será de los dos! ¡Tú serás protagonista del arrebatamiento! ¿Dónde estarás ese día? ¿Con los que se van? ¿O con los que se quedan? ¿Qué tipo de virgen eres tú? ¿Sensata o insensata? ¿Qué tipo de virgen eres tú? ¡Qué hermoso será la entrada a los cielos! Todo el firmamento se conmoverá Todo el firmamento se conmoverá ¡Tal como él! ¡Ahí le veremos! 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 ¡A Dios! ¡Ahí le veremos! ¡Ahí le veremos! ¡Ay считаются! Será su venida, los muertos en Cristo se levantarán. Entonces nosotros seremos cambiados y arrebatados para ir con Él. Gracias por ver el video.